Unos topan con suerte, otros a mitad y a final de semestre no encuentran espacio en las bibliotecas para estudiar y hacer sus trabajos grupales. Siempre nos venimos como muy temprano, tipo siete y media, para lograr coger una mesa y poder estar todas, porque también quedan espacios vacíos para estar juntas. La falta de espacio en las bibliotecas es una realidad que viven los estudiantes universitarios. La razón es que cada año aumenta el número de jóvenes, pero los edificios se hacen cada vez más pequeños para recibirlos. Muchos han tenido que buscar otras alternativas para reunirse con compañeros y hacer trabajos. Él y yo éramos de residencias, entonces a veces nos íbamos para allá o íbamos a buscar el apartamento de algún compañero. Casi siempre, si no hay aquí, vamos a la Tinoco. Bueno, en la Tinoco casi siempre no hay. Y después intentamos ingeniería en los escritorios que hay en los pasillos o a veces en los joyitos que hay en el piso abajo. María Eugenia Briseño, directora del CIPDI, señala que las autoridades de la UCR han discutido sobre la problemática, pero aún no se han tomado medidas. Para el requerimiento de áreas de estudio, pues en ese caso estamos tratando de buscar las soluciones, pero no tenemos una en este preciso momento. Las bibliotecas han tenido iniciativas en beneficio de los usuarios, como ampliar los horarios de atención y habilitar el sistema digital para que realicen sus consultas desde su hogar. Una parte de los requerimientos que presentan nuestros usuarios, que es la consulta de los recursos de información, puede hacerse de manera remota. Lo pueden hacer desde la comodidad de sus casas, desde los laboratorios, bueno, incluso hasta de un café internet. Si usted es de los que no logra encontrar espacio en las bibliotecas, existen algunas opciones alternativas, como estudiar en alguna vivienda cercana o en los alrededores del campus, o bien optar por salas de estudio privadas que se alquilan para estos fines. Sin embargo, los precios oscilan entre los 5.000 y los 7.000 colones por hora.